Bueno Hoy día la clase es bien bonita Se trata de geometría euclidiana y fractal Vamos a hacer una pequeña revisión Y quizás contarles al tiro De por qué ver esto En un curso de gráfica Y es en realidad porque En computación gráfica nosotros Por defecto Y de hecho lo que hemos estado haciendo Es generar geometría En general, generar euclidiana Euclidiana como la estándar Pero existe un subconjunto Claro, es un subconjunto de la geometría euclidiana Que es la geometría fractal Y la geometría fractal Me da la impresión de que a ustedes A todos ustedes, yo creo que se hacen una idea Cuando uno habla de geometría fractal De hecho, ¿qué podrían comentar al respecto? Cuando ustedes escuchan geometría fractal ¿Qué se les viene a la mente? Me da esas figuras que eran como Que en una parte suya Podías crear la misma imagen Como que de muchos triángulos Agarrabas un triangulito Y en ese triangulito había Igual, muchos más triángulos Y así consecutivamente Ya, sí Entonces, lo que menciona Abraham Es como un efecto de Como de autosimilitud ¿No es cierto? Que en el fondo En una porción de la estructura Podemos volver a ver la estructura completa Nuevamente Es como si Y de hecho Si nosotros nos imaginamos En una rama de un árbol De hecho En un árbol Vemos el árbol completo Pero después Un árbol me refiero a un árbol De natural De la naturaleza No estructura de datos Aunque igual la aplica Y nosotros Nos acercamos a una rama Y volvemos a ver Un árbol pequeñito En realidad O sea, eso Vuelve a ser Como entre comillas Un árbol pequeñito Y si nos fijamos A la rama de la rama Otra vez Un árbol pequeñito ¿Ok? Con sus pequeñas variaciones Por supuesto Esas variaciones Están permitidas Dentro de la geometría De la naturaleza Pero hay un efecto Justamente repetitivo Del diseño Que es como Es como que Es como que De hecho Como muchas cosas De nuestro mundo Se repite el diseño Para terminar De crear O terminar De completar La creación De un objeto Se hace como Mediante repetición Repetición A distinta escala Entonces Hoy día Vamos a entender Bien Comenzando Desde la geometría De un día Dejando Dejando las bases Bien acordadas Y pasando suavemente A lo que es Geometría fractal La clase Es bien corta Si se fijan Son Son 20 Diapositivas Separadas Un poco En animaciones Ven la Presentación ¿Cierto? Sí Vale Entonces Vamos a comenzar Con Geometría Euclidiana Unas cosas Muy elementales Que yo sé Que dominan Vamos a Vamos a Decir algunas cosas Sobre la geometría Euclidiana Como por ejemplo Que corresponde A la geometría Basada en los postulados De Euclides Euclides Bueno Hace mucho tiempo Redactó un documento Que se llamaba Los elementos Y en él Él describió Aspectos de la geometría En general Con una abstracción Y él Se estaba refiriendo Justamente A un tipo De geometría Que después se terminó Llamando geometría Euclidiana Por él Y Y él Describía Es geometría En el plano Sus extensiones A más dimensiones Ok Y Yo En lo personal Desconozco Si él Elaboró Analíticamente Algunas expresiones Y si las elaboró Probablemente Era otra Otra manera De Otra simbología Cierto Otra Otra álgebra En cuanto a símbolos Posiblemente Quizás no era Porque ustedes saben Que igual El álgebra Y el cálculo Y los símbolos Usados Han ido evolucionando En los años No es que lo tengamos Como hace mil años La misma manera De hacer expresiones Matemáticas Que hoy Sino que ha ido Cambiando Eso es algo interesante Que si algún día Quisieran revisarlo Consultenlo en internet Cómo ha ido evolucionando Las expresiones De las matemáticas Pero Dejando eso Como Como Un Un dato Lo importante Es que Puede ser caracterizada Analíticamente Por una expresión Los elementos Más Fundamentales De la geometría Unidad Y estos son Como las líneas Los puntos Los cuadrados Triángulos Cubos Etcétera Pueden ser expresados Analíticamente En el caso De los Cuadrados Y triángulos Son estructuras Un poco más complejas Porque están acotadas ¿No es cierto? Estas presentan límites Y esos límites Habría que bien Definirlos En la expresión En una condición En una condición Asociada A la expresión Matemática En el rango De las variables Entonces Nuestras típicas Figuras geométricas Que las podemos llamar Nuestras primitivas ¿Alguna vez han escuchado El término primitivas En geometría? Se refiere a este tipo De figuras Las más básicas Que podemos crear A veces se incluye A la línea Al punto Pero otras veces Uno hace la distinción Línea-punto Y después primitivas Que serían Como las que se forman Las primeras figuras Que se forman Con líneas-punto Y después Más adelante Ya vienen las estructuras Que se forman Gracias a las primitivas Entonces La Dimensión Euclidiana Es una de las primeras Cosas que nosotros Entendemos Sobre las propiedades De la geometría Euclidiana Que es Es una relación Existe una relación Entre el tamaño Del objeto Y su dimensión Lineal Su dimensión Lineal De cierta manera Va a cobrar sentido Cuando nosotros Nos refiramos A estructuras Por ahora Regulares O sea Va a ser más fácil Relacional Imagínense un cuadrado Y no un rectángulo Imagínense un triángulo Equilátero Imagínense un círculo Bueno El círculo No tiene problema Y si fuese un cubo Imagínense un cubo Regular Por ahora Pero eso no va a ser El problema Un momento Generalizarlo Para una caja Un rectángulo Etcétera Bueno En general Hay una relación Entre el tamaño Del objeto Así como El tamaño En las dimensiones Que vive Que en tres dimensiones En tres dimensiones Estaríamos hablando El tamaño Significaría el volumen ¿Cierto? En dos dimensiones El tamaño Significaría la superficie Y en una dimensión El tamaño Significaría simplemente El largo Del objeto Entonces existe una relación Que La dimensión lineal Que es como Entre comillas El largo Del objeto Elevado a A la A la A la dimensión A la dimensión Del espacio Nos entrega De cierta manera El tamaño Del objeto ¿Ok? Y Y bueno Si ustedes Trabajan esta expresión Que yo les puedo Yo les puedo Escondido Esta expresión De la ecuación Do Y hables dicho Despejen de Y ustedes Hubiesen llegado A esto ¿Ok? Hubiesen despejado Con Con La estrategia De los logaritmos Para sacar el exponente Entonces Hubiesen aplicado Log Log A cada lado Se los hubiese Bajado el D Como un Factor del logaritmo ¿No es cierto? Después los logaritmos Los dividen Y les queda esta expresión Y esta expresión En el fondo está diciendo Que la dimensión De un objeto La podemos encontrar Haciendo La división Del logaritmo Del tamaño Del objeto Partido por El logaritmo Del largo Del objeto Y en la geometría Eucliana Tradicional Ese valor Nos va a dar En los enteros En el fondo Del conjunto De los z Y Más aún En los positivos Por supuesto Entonces Si ponemos a prueba La expresión Si tenemos Una línea ¿No es cierto? Una línea Del lado Del lado A Claro A al cuadrado Que sería El tamaño Del objeto Partido por El largo Del objeto Nos da Dos Y estos son Logaritmos Y así podemos Seguir El cubo La misma idea Tres Y esto sirve También para Otras estructuras El círculo Radio R Hacemos la misma idea Sacamos El exponente Nos da Dos Y si se fijan Se va Cumpliendo este patrón Que es bien sencillo Bien intuitivo Una esfera También No hay problema La misma idea ¿Ok? Entonces Es importante Claro Es importante Entender estas expresiones Y cómo Y cómo llegamos a ellas Entre la relación Del Del tamaño lineal Con el tamaño En la En el espacio Que ocupa el objeto En computación gráfica Las primitivas Punto Línea Triángulo Polígono Son estructuras Euclidean ¿Ok? Y este set De primitivas Que vamos Para ir alineados Con la clase Vamos a incluir Punto Línea también No lo vamos a tratar Como separado Que a veces Uno lo trata Como Como algo Más primitivo Que las primitivas Pero aquí Vamos a tratar Todos juntos Primitivas Entonces Un set De primitivas Puede producir Geometrías Más complejas En el fondo Nosotros Utilizamos Estos Estas primitivas Como Como si fueran Piezas del ego Y por supuesto Que podemos Construir estructuras Más complejas Como esta de acá O un cilindro ¿Ok? O un cono Bueno y las otras Son en realidad Siguen siendo primitivas Esas que están atrás Primitivas de más dimensiones Y ustedes Con lo que conocen Hoy en día En cuanto a Teórico Y práctico Ustedes son capaces De O sea Si yo les piera Generan Proceduralmente Un cubo Generan Proceduralmente Una esfera Ustedes son capaces ¿Ok? Son capaces Saben dónde Ubicar los puntos Saben dónde Hacer Sabrían Deducir Cómo generar Los índices Para que se formen Los triángulos Por ejemplo Si yo les dijera Que esto sea formado Solo por triángulos Ustedes son capaces Por supuesto que La primera vez Que uno hace esto Por ejemplo Generar una esfera Que Donde cada uno De estos cuadraditos Esté formado Por dos triángulos Como con una línea En la diagonal Formar esa esfera La primera vez Es un Es un problema difícil O sea Cuesta Cuesta Porque hay que Pasar por cosas Que Como barreras Que uno Se las topa Por primera vez Pero ya Después Pasando de eso Uno Uno empieza A obtener Una capacidad Para Para indexar Las estructuras Bastante elevado Bueno Y por supuesto Que podemos ir más lejos En esta Generación De Objetos Tridimensionales Y aquí hay un delfín Representado Solo con triángulos Si se fijan Es de baja calidad En cuanto a la cantidad De detalle Geométrico ¿No es cierto? Son Probablemente algunos Quizá No sé si alcanzan a ser Probablemente alcanzan a ser Unos 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 triángulos Un poco más Pero lo veo Veo difícil Que sean mil triángulos Ese es el fin Aunque podría estar equivocado Pero Se ve Baja resolución ¿Ok? Quizá Que es lo más importante A A indicar Ahora Que sea Baja resolución En triángulos No es realmente Un problema No No es como algo Malo Hoy en día Hay cosas peores En la computación gráfica Que una baja Cantidad de polígono Y se los adelanto Es la mala iluminación Cuando hay mala iluminación Da lo mismo la cantidad De polígono que tengamos Se va a ver mal igual Sin embargo Cuando hay buena iluminación Se puede ver Fotorrealista Incluso con Pocos polígono Entonces eso Eso es algo Que tenemos que tener en cuenta Ahora No es que No es que La cantidad de polígonos Nos importe ¿No es cierto? Igual siempre se agradece Sobre todo Para ciertos Detalles Que pueden ser Finos Como por ejemplo Modelar Un rostro De un personaje Claro Necesitamos más detalles Que Que probablemente Que al modelar Las piernas O los brazos Entonces Pregunta abierta ¿Cuál ha sido La aplicación Videojuego O aplicación De otro estilo En la que Ustedes hayan notado La mayor cantidad De detalle Poligonal Que les haya sorprendido ¿Algún videojuego Que les haya llamado La atención Donde hayan notado Que Que se puede llegar A ver como incluso Hasta medio redondo Así como uno dice Vuestro Se ve ya Como que no se notan Los polígonos ¿Han visto realmente Alguna aplicación O videojuego Que les haya provocado Esa sensación? No me cobran Esos juegos Profe ¿La primera vez que vi Ni era automata Ni era automata Sí El personaje Sería demasiado Ya Si Ubico Ubico el juego Es verdad Es verdad que a veces Puede que Dificulte la ejecución En un computador Pero Pero Nuevamente Insisto El hardware De hoy en día De sus computadores Está Muy preparado Para mostrar Muchos triángulos No tiene problema No tiene O sea No tiene tanto problema ¿Ok? Tiene mucho menos Se le hace mucho más fácil Mostrar Una Una estructura Detallada Geométricamente Que mostrar algo Correctamente iluminado Creo que donde llega El real castigo Para que lo sepan Digamos Sepan ustedes Sean de los que Saben de verdad Las razones De la dificultad En la comunicación gráfica Está en la iluminación ¿Ok? Y eso más adelante Del curso Le vamos a dar bien En harto detalle Profundidad A todo este tema Un gran problema La iluminación ¿Ok? Bueno Y justamente Claro Uno puede Si uno se fija Uno rápidamente Se empieza a aproximar A algo que para el ojo humano Se empieza a ver Medio redondo De hecho No se necesitan Tantos triángulos Por lo menos Por lo menos Para mi percepción Yo le digo honestamente Que yo no exijo Tantos triángulos Para estar satisfecho O sea Creo que algo así Para mí Ya se ve bastante bien Y la única manera De justificar Más triángulos Sería que Si necesariamente Hay que acercarse Mucho Al objeto Pero a esta A esta distancia Del objeto Yo lo veo Súper bien Entonces podría haber Algo Podría haber Un esquema dinámico ¿Cierto? Como esto Ustedes han Han visto En los videojuegos Que uno Maneja un concepto Que se llama Level of detail Que se llama Load L-O-D Que a veces Es una opción Que uno tiene Incluso para configurar Las opciones avanzadas Que como Level of detail Pueden hacer Que sea Más aproximado Más preciso Entonces Level of detail Lo que hace Es que Se produce Como una función O sea Se produce El nivel De detalle Geométrico De un De un Objeto Se va a definir En función De la distancia Que está El observador Del objeto Por lo tanto Una de las maneras De abordar eso Es mantener Distintas versiones Del objeto Hay una versión Súper Como Low poly Del objeto Hay otra versión Como medium poly Y otra versión High poly Entonces Dependiendo De la distancia Que uno se encuentra El objeto El videojuego Intercambia La malla Por la que Corresponda Para siempre Generar un efecto Agradable a la vista Pero Ahorrando la mayor Cantidad de recursos Posibles Entonces Cuando uno se encuentra Bastante lejos De ese objeto Se gasta Muy poca geometría En representarlo Dado que no lo vamos A poder ver De todas maneras Con tanto detalle Bueno Esto se llama Malla geométrica Este tipo De Estructuras Uno le llama Malla geométrica Entonces Primitivas Por este lado Primitivas Y algunas Hay Primitivas O sea Algunas Ya no primitivas Y acá tenemos Mallas geométricas En general Y Un conjunto De mallas geométricas Puede formar Eventualmente Algo más Elaborado Aquí tenemos Aquí tenemos Un vehículo Que Ya viene Texturizado También Eso le está Dando un plus Pero aquí Tenemos un conjunto De mallas geométricas ¿Por qué creen Que Ustedes al ver Un vehículo Si bien es un vehículo Yo les estoy diciendo Que es un conjunto Como Refiriéndome Que hay más De una malla geométrica ¿Dónde podría haber Una ¿Dónde podrían haber Más de una malla geométrica? O sea ¿Qué parte? ¿Qué partes podrían ser Una malla geométrica Y otra parte otra? ¿Las ruedas yo creo? Correcto Las ruedas Sí Normalmente En un vehículo Por ejemplo Las ruedas Suelen ser Una malla geométrica Separada Que se Que se inserta Ahí Se posiciona Y El resto del vehículo Puede ser Gran parte del resto Del vehículo Puede ser una malla Completa Una sola Que es como Toda la carcasa Pero otras veces Incluso La misma Como Todo el exterior Y el chasis El vehículo Puede estar formado Por partes Por partes Que se ensamblen También Bueno Y el interior Puede tener bastantes mallas Y las luces Puede que las luces O toda esta parte De acá También puede que sea Puedan estar Compuesto De algunas Submallas Geométricas Bueno Sigamos avanzando Acá sí que tenemos Bastantes mallas Geométricas ¿No es cierto? Podemos identificar Los edificios Podemos identificar Las personas Los postes Los vehículos Los árboles Que hay bastantes Cosas en juego Y Y bueno Acá Quizás una cosa Una cosa Importante A resaltar Es que Si ustedes se fijan En lo del fondo Posiblemente Hay un efecto Level of detail Ya aplicado Que De hecho No sé si ustedes Perciben Que lo de atrás Por ejemplo Ese edificio blanco Está a menor nivel De detalle En cuanto Posiblemente En cuanto a la textura No sé si tanto En la geometría Pero está a un menor Nivel de detalle Que este que tenemos acá El nivel de detalle También se aplica No solamente a la geometría Sino también a la textura Que es como El papel de cumulal Que uno le pone A los A los polígonos ¿Cierto? No recuerdo muy bien Que videojuego Era este Pero no sé Si es como SimCity Quizás No estoy muy seguro Bueno Acá tenemos también Algo más simple Pero Quería mencionar Lo que es Algo que De lejos Se puede ver Como una esfera En verdad Puede que sea Algo mucho más detallado Como esto que ven aquí ¿Cierto? Una estructura Como un planeta O un asteroide Que tiene sus Irregularidades En su superficie Que tiene surcos Montañas Y todo eso Por supuesto Si vamos a tener Una estructura así En el fondo Estamos representándola Con triángulos Con bastantes triángulos Bueno Y podemos ir Más lejos ¿Cierto? Podemos ir a Personajes más Del estado del arte Y Y apreciar Cuánto nivel De detalle Hay en la geometría Si nos damos Si nos damos cuentas Ahí Hay bastante nivel De detalle Geométrico Fíjense Todo esto Que La mejor manera De comprobar Si es detalle De textura O detalle Geométrico Es fijarse En el contorno Ver como algo De perfil Cuando de perfil Se sigue apreciando El detalle ¿Ok? Es porque hay geometría Pero cuando lo vemos frontal Con las técnicas Que hay de los videojuegos Uno no puede estar Del todo seguro Si Viéndolo frontal Es geometría O es juego de textura ¿Ok? Porque las texturas También crean un efecto Como de Que tienen detalle De relieve Pero es un efecto De la textura Entonces Aquí hay una combinación De las dos cosas O sea Yo les puedo adelantar Que Supongamos En la mano De este personaje Aquí Ustedes ven como Rugosidades En su No sé Esta especie Como de Como de Codo que tiene Bastante rugosidades Y surcos Pequeñitos Como micro detalles Bueno Todos esos micro detalles Hoy en día La manera más usual De representarlos Son En base a Efectos de textura Pero No es necesario En el fondo Emplear Triángulos Pequeñitos Para provocar Estos surcos No es necesario Pero probablemente Cuando Si seguimos avanzando En la potencia De los computadores En las capacidades Probablemente Se va a llegar a tal momento De hacerlo Con triángulos Porque no va A impactar mucho En el rendimiento De hecho De hecho Hoy en día Han salido Tecnologías Bastante interesantes Que justamente Apuntan para allá No sé si ustedes Han visto videos De Unreal Engine 5 Algunos de ustedes Han podido ver Algunas demostraciones Que han salido Si no lo han visto Les recomiendo Que lo vean O quizás Al final de la clase Alcanzamos a verlo Un poco Donde Hay nuevas técnicas Algorítmicas Que ayudan Para que el hardware De hoy en día Un buen hardware De hoy en día Pueda manejar Mallas de millones De triángulos Millones Millones Y esos millones De triángulos Ya permiten Que muchos De los detalles Que se hacían Por textura Como modo económico Ahora se pudiesen Hacer en modo Geométrico Y también Ellos introducen Un nuevo mecanismo Que en el fondo Es un level of detail Automático Que no hay que No hay que previamente Crear El modelo De baja resolución De media y de alta Sino que Uno se queda Con el modelo De alta definición Nomás Como el El único Que uno crearía En el fondo Y Y el El engine Automáticamente Le va a bajar La calidad Correctamente O sea como En las proporciones Correctas Suavemente Continuamente Sin provocar Estos cambios bruscos Que a uno A veces se topan En los videojuegos Es como que uno Se acerca Un milímetro O algo Y de repente La cuestión cambia Se nota como que cambia De la versión low A la versión medium Eso ya sería Continuo hoy en día Así que vamos a ver Cambios importantes En las próximas Aplicaciones Incluso En el videojuego Entonces Límites De la geometría Euclidiana ¿Ok? Suele modelar Bien objetos Artificiales Creados por el hombre O aproximaciones De la De la naturaleza Bueno No sé si llamarlo La naturaleza Ese monstruo Pero Digámoslo Porque es biológico Entonces Pregunta Entonces Pregunta abierta ¿Qué pasa ¿Qué pasa si queremos Modelar Como la naturaleza? O sea Si queremos En el fondo Imitar a la naturaleza ¿Qué pasa si queremos De hecho Crear un árbol? No sé si ustedes Sabían Pero los árboles Son súper Difíciles de crear En la computación Gráfica Uno lo que hace Son aproximaciones Y Y yo creo Para que estamos Con cuentos Ustedes Yo sé que todos Ustedes Han jugado Videojuegos Cuando uno Se acerca A un árbol Es como Es como De las De las principales Cosas que todavía Se ven como falsas Uno puede reconocerlo Como que los árboles ¿Qué han notado Ustedes de los árboles? Que como que Los delatan mucho Que son tan Como artificiales Todavía Las hojas Como que son Medias raras Son muy planas No sé Son como papeles ¿Cierto? Sí O de repente Las ramas Como que el árbol El árbol Trata de ser árbol Como hasta Como hasta Los troncos principales Y de pronto Como de los De los troncos Más chiquititos Como que empieza Como una simplificación Muy brusca Que es como Que empiezan a salir Como láminas ¿Cierto? Como si fueran Como posters ¿Cierto? Es como si fuese Un árbol Como con puras Banderas colgadas Y esas banderas Tienen Tienen como el dibujo De lo que queda De la rama ¿Cierto? Que es ese detalle fino Que es como esto de acá Que Que es realmente complejo Porque es un detalle muy fino Entonces Y como Con técnicas RGB Con transparencia Entonces Son como papeles Pero que Pueden verse Transparentes Justo Como para que se vea A través del cielo Y todo Entonces Claro Uno se acerca A un árbol Empieza a mirarlo Como a inspeccionarlo Y se ve falso al tiro Bueno Eso Igual ha mejorado Estos últimos años En los últimos dos años Han habido mejoras importantes Hay que reconocerlo Pero históricamente Los árboles Se conocen Porque son Como que quedan mal En la geometría Euclidiana clásica Y es porque Igual es el problema Es porque se trata De hacer con geometría Con el paradigma Euclidiano Tradicional Ese es el problema Y Y bueno Lo que podemos ver Nosotros Es que Hay una cantidad De detalle Repetitivo A distintas escalas En los árboles Y es como que Podríamos abordar La estructura De un árbol Desde otro punto de vista Quizás Abandonar La geometría Euclidiana clásica Y quizás Tratar de decir ¿Y qué pasa Si lo abordamos Entendiendo Y aceptando Que esto tiene Otro tipo de geometría O Una clasificación Específica Que es geometría fractal Y tratar de abordarlo Desde ahí Esta imagen Yo la encuentro Super bonita Porque Bueno Si ustedes miran En detalle Son árboles Son árboles Pero ¿Qué otra cosa parece? Si ustedes lo miran Así como un poco A la rápido No sé si Les da la impresión De que fuera otra cosa Como mano Como mano Ya Yo lo veo Como que Como que Fácilmente Puede ser una imagen Tomada como de un helicóptero De un lugar así Con hielo Como una especie Como en el Ártico O en la Antártida Y esto Y eso fuesen Como una especie De ríos Si yo lo veo De lejos Parece como cuando Lo ves con los microscopios Ya Tienen bastante La similitud Cuando ves como Tipos de ramas O todo Sí Y también Sí Estoy muy de acuerdo Y Y justamente Es eso que estamos Haciendo ahora Que lo empezamos a encontrar Parecidos a Cosas muy distintas ¿Se han dado cuenta? Tamara dijo Manos Abraham dijo Cosas microscópicas Yo les mencioné Algo totalmente Lo contrario Macroscópico Totalmente gigante Como a escala De De estar parado En un avión Mirando para abajo Y Con el hecho De que Son árboles Una foto de árboles Entonces Un bosque No va a estar La típica foto Que ustedes toman Cuando ponen La cámara para arriba No sé si lo han hecho Y Bueno Lo que pasa Es que justamente La naturaleza Comparte un diseño En la geometría Que es esta geometría fractal Que la podemos encontrar Hasta en una verdura Y Y Y bueno En las hojas Las ramas De las plantas Aquí hay un bonito ejemplo De como Una ramita Es La misma estructura Que la rama principal Pero a menor escala Y Fíjense que La ramita De la ramita Nuevamente Vuelve a ser lo mismo Ahora La naturaleza Tiene un punto En que termina ¿No es cierto? De hecho Si vamos a como A la ramita La ramita La ramita Ya como que cambia un poco Como que es como Como que ya Ahí termina Ya basta ¿Cierto? Porque si no sería como infinito Pero Pero en el diseño Como En el diseño Que hay por detrás Es como que hubiese Un diseño infinito Solamente que Decide en cierto momento Terminarlo Como porque quiere No más Pero podría Está preparado Como para Tener más niveles De Como de Recursión Llamarlo Así como En términos informáticos Y aquí hay otro Aquí hay otro Y esto es una Una imagen Del cielo De la tierra Como de un segmento Una imagen Aérea Y si se fijan También se comparte Mucho Mucho diseño Geométrico En cuanto a Como los ríos Se van juntando Y van formando Estos ríos más grandes Y eventualmente Llegando a la costa Que queda una costa Quebradiza Y también Hay algo acá Si ustedes Han notado Y seguro En algún momento Se les puede pasar En la mente De pronto Se han dado cuenta Que Las imágenes Que tenemos Como de los átomos ¿Cierto? Con los electrones En la Como en la De cierta manera Orbitando ¿Ok? Se asemeja mucho Después a como Tenemos un planeta Con sus lunas Orbitando Y como ese planeta Con la luna Orbita en un sol ¿No es cierto? Y como ese sistema solar Orbita una galaxia Y tenemos Nuevamente Una jerarquía Que Un diseño Que se va Reutilizando ¿Ok? Bueno ahí Bueno ahí Estaban las ilustraciones A lo que me refería Y Y a distintas escalas Tenemos Tenemos un Un diseño Que Que se Claro Que Que empieza a ser el mismo Al final ¿Ok? Entonces la naturaleza Es fractal Y autosimilar Eh Fractal Esa palabra viene Eh No viene hace O sea Surgió No hace mucho tiempo En 1900 Después de 1950 ¿Ok? A través A través del Del estudio De algunos matemáticos Y Y Y fractal viene Porque en el fondo Se forman como estas estructuras Medias quebradizas Así Bueno ahí Ahí sobre todo ¿Ok? Como medias quebradizas Entonces como de fractura Bien Y autosimilar Ya lo sabemos Que es por esto De que Tomando una Una porción De la estructura Bueno Volvemos a tener Y esto es importante Volvemos a tener Toda la información De su diseño En ese pedazo pequeño Entonces en el fondo Es algo Bastante revelador Porque si nosotros A ver Si nosotros hacemos el ejercicio En la geometría ucliana clásica Eso Muchas veces no ocurre ¿No es cierto? Si ustedes Si ustedes Le 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 rompen una pata A una mesa Y se llevan la pata No tienen suficiente información De cómo estaba hecha la mesa Pero si ustedes Sacan una rama De un árbol ¿Ok? Están teniendo La información De cómo el árbol Está compuesto Entonces es algo interesante Que llevándose una parte Se tiene información Del todo Esa es otra manera De verlo Entonces ahora Pasamos a la geometría Fractal Y Y aquí vamos a ver Algunas cosas Que Con un poquito de historia Entonces la La palabra fractal Viene de la apariencia fracturada Que les mencionaba Término primera vez Usado por Benoit Mandelbrot Que es Matemático Que Se dedicó bastante Al estudio de los fractales Entre otras cosas Tiene menos de 50 años Este concepto De geometría fractal Como tal Pero sabemos En el fondo Que Esto es algo súper curioso Porque es como Mundo al revés Porque la geometría euclidiana Que es más que todo Inventada Es como más que todo Propuesta por el ser humano Si se fijan Las cosas que construimos Las construcciones O sea Claro Los edificios Pirámides Templo Etcétera 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 Herramientas En general es euclidiano Es euclidiano Y tiene más de 2000 años Ese entendimiento De la estructura geométrica De esas herramientas Y construcciones Pero sin embargo La geometría del universo Que tiene millones de años Hace muy poco Se pudo estar consciente De esa geometría Hace menos de 50 años Por eso le decía Que es como un poco Mundo al revés Que la geometría euclidiana Es la verdadera geometría Joven Y la geometría fractal Es la verdadera geometría Primitiva Como la que está Detrás de todo ¿Ok? Sin embargo En cuanto a formalizaciones De la ciencia Está al revés Esto en cuanto a historia Entonces Algunas propiedades Es autosimilar Lo que habíamos hablado Una porción de la estructura Es similar al todo La dimensión La dimensión De los fractales Muchas veces ¿Ok? En la mayoría de los casos Es una fracción ¿Ok? Y también tiene que ver Con la palabra fractal Que Es una Es una Una cantidad Que no es entera Es un valor no entero Un valor con decimales Un Dos puntos algo Uno punto algo Lo vamos a ver después La La geometría Esto es algo importante La geometría No define tamaño O escala En el fondo La geometría Si uno Claro Esto más en teoría Que No está No No Justo como lo dice ahí Que en el fondo Quiero tratar de interpretárselo Bien Que es que Si uno ve Un Una estructura geométrica Que es fractal Uno no sabe Si eso es chiquitito o grande Como que no puede estar seguro Hasta Ponerlo Como ponerlo más en contexto Con el espacio en que se encuentra ¿Por qué? Porque Porque la Justamente porque es autosimilar Entonces uno no sabe Si está en una escala Microscópica del objeto O está A la escala más grande del objeto No lo tiene muy claro Tiene que Hay que agregar más información Para Para ya Especificar eso bien Puede representar Las formas de la naturaleza Ya lo dijimos Y bueno Generalmente La geometría Fractal Se puede describir Muchas veces Por lo menos No lo quiero decir siempre Por un algoritmo Que define El paso De cómo va a ser Del nivel n Al nivel n más 1 En escala Y eso sí Es súper Interesante para nosotros En cuanto a lo que es Computación gráfica Porque si estuviéramos Interesados en Generar la geometría Estaríamos muy interesados Entonces en entender Cuál es ese paso De n a n más 1 Porque si Si entendemos Descubrimos El paso de n a n más 1 Entonces tenemos también El paso de n menos 1 a n Y también tenemos El paso de n menos 2 a n menos 1 Y tendríamos todos los pasos Ya que es autosimilar Siempre es el mismo paso Entonces aquí hay un fractal Ahora vamos a empezar A visualizar algunos fractales Hechos más en la ciencia En las matemáticas Que por supuesto Son abstractos Y son infinitos En nivel de detalle Entonces aquí está El fractal de Sierpinski Que yo creo que Yo creo que lo han visto En algún lado ¿No es cierto? No sé si pueden comentar al respecto Eso es a lo que me refería Cuando Dijo fractales Ah Ya Perfecto Perfecto Excelente imagen Que se te haya venido hasta la mente Este es el fractal de Sierpinski Y es uno de los más famosos En la Como en la En 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 general cuando uno difunde Difunde sobre fractales Este es como el Uno de los Como de los que uno pone en vitrina Siempre Cuando aquí de hablar de fractales Y este fractal Tiene lo interesante De que Se compone por Un triángulo Un triángulo En el que se Se define un espacio vacío Al medio Como otro triángulo ¿Ok? Este triángulo Este espacio vacío Que Vuelve a formar un triángulo Tiene dimensiones N medios Si es que Decimos que El tamaño Del triángulo original Era N O sea Si tenemos un triángulo equilátero N N N Al medio Se deja un espacio De N medios N medios N medios Invertido Y Y luego El próximo nivel De detalle Es Volver a hacer lo mismo Pero tomando como Input Los vestigios Que quedan Los tres triángulos Que quedan sobrando En cada triángulo Sobrante Volvemos a hacer lo mismo Tenemos un problema De tamaño Podemos volver a Como a renombrar Las variables Volvemos a tener Un triángulo De tamaño N Que sabemos que Es un N Más pequeño Y Hacemos lo mismo N medios N medios N medios Dejamos un vacío Al medio Y nuevamente Tenemos triángulos Más chicos Tres más Tres más Que vienen De arriba Y nuevamente Lo mismo La mitad La mitad La mitad La mitad Y en todos los lados Y lo mismo se hace Con los de acá Y con los de acá Si se fijan Lo que hay que hacer Las instrucciones Como para generar Estos son súper breves Es Dibujo un triángulo Dijo un vacío Al medio De N medio Y haz lo mismo Para cada una De las partes Que sobran Listo Esas son las instrucciones Para generar Esta estructura Nosotros sabemos Que las instrucciones Para generar Geometría euclidiana Tradicional Con este nivel De complejidad Huesen sido Mucho más Verbosas Entonces Una de las Fortalezas Es que La autosimilitud Se manifiesta Incluso En la descripción De la geometría La descripción Es súper Breve Bueno Ahí está El paso De construcción Más elaborado Mucho más claro Tenemos un triángulo Generamos un vacío Al medio Volvemos a hacer Lo mismo Y si se fijan Lo único relevante O sea Yo les puedo haber dicho Solamente el paso 1 Y el paso 2 Que justamente Es como decir Del N Al N más 1 Yo simplemente Con explicarles Este paso Ustedes hubiesen sido Capaces de generar Todos los sucesivos Hasta el infinito Porque yo les hubiese dicho Dibujen un triángulo Generen el vacío Al medio Y hagan lo mismo Para cada triángulo Que queda en negro Por siempre Y ustedes se van Acercando a esta estructura Terminando Con esta Eventualmente Bueno Veamos Que dimensión Tiene esta estructura Porque Si hay algo Que estamos seguros Es que Vive Vive dentro De un espacio Bidimensional En el cual Lo estamos dibujando Pero Pero ¿Tiene dimensión 2? O no necesariamente ¿Ok? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene dimensión 2 o no? Como de lo que creen No más Yo sé que Es solamente una Intuición Que quiero ver ¿Qué piensan? No le veo Otra dimensión Sinceramente Porque tampoco Como que Los triángulos Que tengan como vacío Lo permitan ver Como Otra superficie Ya Ok Está bien Que les salgan dudas Y que no estén seguros Porque Si hay algo Que podemos estar O sea Si hay algo Que pongamos Algunos límites Como de nuestro conocimiento Esto Si nosotros Nos presentan Un triángulo Macizo Como el de aquí Nosotros Con tranquilidad Podemos decir Que eso Tiene dimensión 2 No hay ningún problema ¿Ok? Esos son como Conocimientos base El problema está En que Este fractal Si lo llevamos Al infinito Que se va a empezar Va a empezar A converger Algo así Tiene bastantes orificios Donde ahí No hay materia En el fondo No hay superficie A contabilizar Por lo tanto Empieza a quedar Como una cosa Hecha como de alambre ¿No es cierto? Pero Parecía ser Que tampoco Es de una dimensión Porque Como que tiene Más contenido Que una línea ¿No es cierto? Entonces queda como Extraña la cosa Queda como Pareciera ser Que no es Ni de una Ni de dos Veamos de cuántas Dimensiones Hagámosle un análisis Ocupemos la misma Estrategia Con la que habíamos Analizado Las estructuras Geométricas Entonces Consideramos El largo Lineal La escala lineal Como 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 uno Partido en R ¿Ok? Que en el fondo Es Con R Esto es como El factor ¿Ok? Como el factor De reducción En el fondo ¿Qué significaría? Que es Como esto Que puede Que es el de largo Ya vemos Largo X Pasa a ser Como un triángulo Del lado X En cada lado Se convierte En triángulos De X medio En cada lado Se fijan El factor De reducción Es un medio Por lo tanto R Sería 2 Y tenemos Un medio Acá Como representarlo Ahora Como la cantidad De copias Generadas Entonces En vez de S Que antes Era como Todo el espacio Que ocupaba Ahora lo vemos Como en la cantidad De copias Entonces Si se fijan Si se fijan En cuantas copias Se subdivide Se subdivide En 3 copias Cada vez Cada vez Que tenemos Un triángulo Se subdivide En 3 1, 2, 3 Si ustedes toman Cada uno De estos Se va a subdivir En 3 Y así Recursivamente Para cada triángulo Siempre se subdivide En 3 Entonces Si volvemos A A notar Esta expresión En un contexto Más fractal Tenemos que La dimensión La podríamos calcular Como el logaritmo De la cantidad De copias Que se generan A partir de cada triángulo Por El factor De reducción La inversa Del factor De reducción De cada De cada triángulo Porque cada uno De esos triángulos Dijo Es de tamaño Un medio En cada lado El factor De reducción Bueno Si nosotros entonces Aplicamos esa regla Fíjense R un medio Y n igual 3 Hacemos el cálculo Y nos encontramos Con que el fractal Tiene dimensión 1.5849 Y no recuerdo Si hay unos valores más O ese es el valor ¿Ok? Probablemente Hay unos decimales Más decimales Entonces Interesante No es ni uno Ni dos Es 1.58 Y este modo De calcular La dimensión De una estructura Fractal Se llama El cálculo De la dimensión De Hausdorff O sea Este valor De dimensión Se conoce Dimensión De Hausdorff Y la ecuación Es lo que acabamos De descubrir Haciendo los cambios Desde la expresión Anterior Entonces Para Para todos Estos fractales Que son sintéticos Y que están Bien definidos En su construcción Como Por ejemplo Bien definidos En su construcción Me refiero a esto Que está claramente Definido Como construir Que básicamente Basta con definir El paso De uno a otro Eso Para todos Esos fractales Nosotros podemos Calcular su dimensión De Hausdorff Haciendo el mismo ejercicio La cantidad de copias Generadas Y el factor De reducción Así que por lo tanto No era ni uno Ni dos Era 1.58 Que es interesante Interesante Porque ese tipo De estructuras No las vamos A tener En geometría Eucliana Tradicional Y un fractal Entonces Es una estructura Bueno Aquí hay una definición Más matemática Que es Que es una estructura Geométrica En la que su dimensión De Hausdorff Excede Su dimensión Topológica Es una definición Más abstracta Que también Define un fractal Entonces En el caso De Hay un error Gramática En el caso Del fractal De Serpinski Tenemos que La dimensión De Hausdorff Nos dio 1.58 Y la Dimensión Topológica Ustedes Si quieren saber Más de la dimensión Topológica Pueden Por supuesto Buscarlo en internet Desde el Wikipedia Que está súper bien Explicado Lo que es dimensión Topológica Mientras que la dimensión Topológica De fractal Es 1 En este caso La dimensión Topológica Tiene que ver Un poco Con Generalmente En el caso De los fractales Se va a dar O sea De hecho Se va a dar Por el primer punto Que está escrito De esa manera Se va a dar Que va a ser El entero Que viene Por debajo Entonces Si tenemos un fractal De 4.algo La dimensión Topológica De la estructura Va a ser 4 Así Y Y en general La dimensión Topológica Tiene que ver Un poco Con que Tiene que ver Un poco Con la intuición De que Esto en el infinito Va quedando Como un alambre ¿No es cierto? Entonces Como que La topología De la estructura Como que Queda En una dimensión Como que Es como que Si se pudiese Dibujar el fractal Con un lápiz ¿No? Ya Como que Ya deja de tener Coloreado Como Rellenar Entonces Traten de asociarlo Un poco A esa sensación Que genera El fractal En el infinito Y Para este caso Particular Por eso Que Dimensión Topológica 1 Y que La topología Del fractal Puede vivir En dimensión 1 Pero La dimensión Fractal Es 1.58 Aquí Hay otro Fractal Alguno Aquí Que está Presente Me pudiese Decir Cómo 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 Cree Que es el Paso De un De un Nivel A otro Aquí Para explicarle Un poco El fractal Es Unidimensional Ok Y lo que Ustedes Ven acá Son los Distintos Pasos O sea Aquí Está el Paso 1 En la Siguiente Fila En la Siguiente Fila Está el Paso 2 Eso Todo eso Para el Lado Hasta el Final Siguiente Fila Hasta el Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Hasta el Final va Quedando Con un Código De Bar Me Pudiesen Pudiesen Identificar Cómo Está definido El paso Y cuánto Es el N Y cuánto Es el R A ver Piensen Un rato Me dicen Alguien Que me Diga Así como Fórmula No sé Pero Se divide En 3 Y el En blanco Ya Se divide En 3 Partes Ya Entonces ¿Cuántas Copias Se generan? De un paso A otro No sé Si 2 O 3 2 Terce Técnicamente Claro O sea Se generan Dos copias Podríamos decir Es como que Véanlo Esta manera Como que Eso Se replica Dos veces Pero a escala Menor ¿Cierto? ¿A qué escala Se replica? ¿Cierto? Bueno Lo pasaron a decir De antes Creo que Tamara lo dijo Que a escala Un tercio Entonces Cada una De estas copias Es de tamaño Un tercio Como que Le estoy Más o menos Ayudando Igual la manera De leerlo Entonces La copia Es de tamaño Un tercio Y la cantidad De copias Son dos En el nivel Siguiente Después Nos enfocamos En cualquiera De las copias Y fíjense Que pasa lo mismo La copia Se generan Dos copias De la copia Pero a escala Un tercio De la copia Y después Lo mismo Un tercio Un tercio Un tercio Entonces Por lo tanto Tenemos dos copias Y escala Un tercio En cada paso Si nosotros Hacemos el cálculo Fíjense Que pasa algo Interesante De hecho Esto sorprendió A los matemáticos En su época Fíjense El año 1883 Más de 100 años Atrás Sorprendió Por el hecho De que Intuitivamente O sea La intuición Llevaba como A una idea distinta La intuición Decía como que Esto iba a tener Dimensión cero Porque fíjense Como va quedando El espacio Como que Prácticamente Va quedando Como que uno Piensa que va tendiendo Como a quedar todo en blanco Pero sin embargo La dimensión De esto Era No era cero Era cero Punto sesenta y tres Como menos que una línea Pero más que la nada En el fondo Es curioso De hecho Le voy a adelantar Adelantar un poco Pero si uno Si uno logra Encontrar una relación Entre algún algoritmo Alguna estructura De datos En el que uno Puede aprovechar Estas cosas Esto Esto De cierta manera Uno estaría comprimiendo La información A una Como a una tasa Muy buena O sea en el fondo Tasa muy buena Me refiero que Mientras más grande Es el input Que se puede comprimir Mejor se va a ver La ganancia En compresión Con respecto A haberlo hecho En la dimensión Que seguía Que es como En el fondo En vez de Si uno tuviera Que almacen Imaginémonos Que uno tuviera Información Que sigue esta Distribución En vez de almacenarlo Como en una línea Con los espacios En blanco Y los espacios No en blanco Así como Cero uno Cero cero Uno uno Cero 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 Etcétera Puros ceros Acá y uno Que siempre estaría Gastando como tamaño N Nosotros podríamos N me refiero Como al largo Entonces nosotros Podríamos almacenarlo Justamente En la En la dimensión De fractal Y gastar menos De N En espacio Mientras más grande Sea el problema Mayor va a ser La ganancia Eso como Algunas tierras Es práctica Aquí hay otro fractal Que es el fractal De De Koch Así como En pronunciación nuestra Creo que se pronuncia Koch Y Fue propuesto En 1904 Díganme ahora ¿Cuánto es el N Y el R? A ver A ver si van Identificando El paso es así Este es el primer paso Este es el segundo paso Ok Ahí Uno Dos Lo abajo Es el paso tres Y paso cuatro Pero con el uno Y el dos Creo que es donde Queda más claro ¿Cuál es el N Y el R? Es un tercio Igual que el otro ¿No? ¿El R? Un tercio Sí De acuerdo Totalmente ¿El R sí? ¿Y el N? ¿El R sí? ¿Sería uno? No 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 es uno No es uno ¿Alguna otra idea? ¿De cuánto De cuánto Perciben el N? ¿El R sí? Es cuatro Es cuatro Bien Álvaro Es cuatro Es cuatro ¿Y por qué? Porque fíjense Esto es un segmento recto Y en el siguiente paso Tenemos uno Dos Tres Cuatro Y cada uno Es un tercio Fíjense después Lo que pasa En el nivel siguiente Tomen cualquiera De los segmentos Y fíjense Uno Dos Tres Cuatro Y en cada uno Pasa lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y después Nuevamente pasa lo mismo Fíjense lo que se empieza a formar Bueno, esto se llama La curva de Koch Y Y si uno Uno puede Elaborar esto Un poquito más Y generar un Copo de nieve Con esto Si uno lleva el fractal A niveles superiores ¿Ok? Entonces tenemos un tercio Y N igual cuatro Bien Y el paso Bueno, si uno tuviera que describir El paso De N a N más uno Es entonces Generar cuatro líneas Del paso N Con una punta en el medio Generando como esa Montículo Y cada línea De un tercio De tamaño Del nivel anterior Nada más que eso La dimensión Fíjense la dimensión Que tiene esto Uno punto veintiséis Dimensión de Hubstock Y ahora Nos 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 enfrentamos a Un nuevo tipo de estructura Que Yo creo que la han visto En algún lado ¿Pueden confirmar? ¿Han visto eso Alguna vez? Creo que sí ¿Sí? Vale Debería sonar No me acuerdo Cuando usted lo mostró Ah, ya Yo Bueno, yo Sí Conmigo Seguro han visto Algo así Y Pero Pero hoy en día Hoy en día Los fractales Aparecen en cosas así Que no tienen nada que ver Con la ingeniería O sea, a veces uno puede Ver un póster De una tocata Y puede aparecer esto ¿Ok? O un aviso publicitario O un festival de cine Y puede aparecer esto Atrás en el fondo ¿No es cierto? A veces lo ocupan Porque justamente Lo ocupan como arte Entonces Este es el fractal De Mandelbrot Pero en realidad Más técnico Formalmente más Se conoce como El set De Mandelbrot ¿Ok? Pero eso es más Formal en las matemáticas Digamos el fractal De Mandelbrot Va a estar bien Por hoy día Y es el fractal Que analizó Mandelbrot En su época Y después La literatura Le dio este nombre En honor a él Porque en realidad Él lo descubrió O sea Era una estructura Que se formaba Esta es una estructura Que se forma Al analizar ¿Qué pasa con cierta Ecuación? ¿Qué pasa con una ecuación Que funciona En el plano complejo? Entonces aquí tenemos Aquí en el fondo Tenemos Eje X Son los reales Y eje Y Es la parte imaginaria Entonces tenemos Un plano complejo Un plano de los números complejos Ustedes han trabajado Con los números complejos En los cursos de cálculo Entonces La ecuación Trabaja con los números complejos Es una ecuación Muy simple Parece como Un juego La ecuación Con un juego De joyete O sea Como Algo inofensivo Que a simple vista Uno diría No creo que pase nada Con esta ecuación Bueno y resulta que pasa Uno de los fenómenos Más interesantes Que es esta estructura Y La estructura se forma Al Echar a andar la ecuación Porque la ecuación Es un sistema dinámico Que en el fondo dice El valor futuro Va a depender Del valor anterior Entonces Uno se ubica En cada posición Y echa a andar Esta sucesión De valores Como que Ya me paro Por ejemplo Acá En no sé En 1.1 Y digo Y echo a andar La ecuación Sobre ese pixel La echo a andar La echo a andar La echo a andar Y dependiendo De si ese valor Empieza a crecer O se empieza a ser cero O se empieza a quedar Estancado En algún valor En particular Yo lo pinto De cierto color Lo pinto de color negro Lo pinto de color amarillo Lo pinto de color azul Entonces uno puede hacer Un gradiente Y si uno hace eso Con cada pixel Entonces es un cálculo Bastante fuerte Porque hay que hacer Como supongamos Mil iteraciones Por dar un ejemplo En cada pixel Y esto puede ser Algo de mil por mil Entonces en cada pixel Hacer estas mil iteraciones De la ecuación Y ver que pasa Si el valor diverge O converge Y vamos coloreando Distintos tonalidades Dependiendo A qué valor converge O si simplemente diverge Al infinito Y como resultado Uno tiene Esta estructura Que parece Como una especie De Como de Como de Como de corazón Una cosa así Como un Un corazón Hacia al lado ¿Ok? Y Y lo interesante De esta estructura Es que Como el plano Complejo Es infinito En detalle Esta estructura Es infinita En detalle Entonces Nunca termina Nunca termina Y de hecho Uno puede Hacer videos De De esta estructura Acercándose Las partes Más interesantes Y eso se me olvidó Comentar Este fractal Hay dos cosas Importantes Acá que resaltar Que este fractal Donde tiene Donde Donde se vuelve Más interesante Es justamente En esos bordes Donde se ven Como 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 si fuese Como electricidad Pues eso Por los colores Que escogieron Es en esos bordes Ahí es donde está Como la La parte más Llamativa Para nosotros Visualmente Incluso Matemáticamente ¿Qué es Esa zona? Esa zona Matemáticamente Se conoce Como el límite Entre El orden Y el caos En otras palabras Que estamos diciendo Que Las partes Muy ordenadas Son muy fomes Como la parte negra Eso es como Mucho orden Y no pasa nada Es como que todo Se quedará quieto Y no hay nada Nada ocurre ¿Ok? Sin embargo Claro Y después El otro extremo Es el caos Cuando las cosas Divergen Todo se va como A la locura Pero muy rápido Pero extremada locura Entonces tampoco es bueno Como que Si todo es tan caótico También es como Que no se puede Percibir nada Al final Entonces eso Es como todo lo azul Pero si hay algo Que está como Un poquito caótico Y un poquito ordenado Se vuelve interesante Porque se vuelve Como impredecible En el fondo Y empiezan a formar Estructuras En ese intermedio Que son Complejas Impredecibles Tienen comportamientos Súper interesantes Y eso es lo que Vamos a observar ahora Entonces Si ustedes googlean En youtube Después más adelante Pueden encontrar Muchos más videos Aparte del que Les voy a mostrar ahora Un segundo Déjame quitar Este comercial Y Les voy a llevar El video para allá Entonces ¿Qué es lo que se suele Hacer con esto? Se trata de hacer zoom En las zonas Interesantes Las que les comenté Vamos a ver Vamos a acelerar el video Porque se ve un poco Más atractivo Entonces Si se fijan No sé cómo se ve El video muy cortado ¿Se alcanza a apreciar o no? O sea Se ve a poco Pero se alcanza Vale A ver Si se fijan Eso es Haciendo zoom Más decimales Más decimales Ya La distancia Entre un punto y otro Ya es muy pequeñita Cada vez Es como puro zoom Bueno Y si se fijan Lo interesante que tiene esto Es que El fractal de Mandelbrot Es que es Como Como casi Autosimilar Ese casi Autosimilar Hace que Siempre lo de adentro Sea distinto Nunca Nunca es exactamente Igual A lo que estaba Antes Y Y se producen Todos estos Mosaicos Cosas Figuras hermosas Que ven ahí Por la ecuación Que todavía no serás presente Entonces Bueno Pueden ver que O sea De antemano Sabemos que En el plano complejo Podemos estar así por siempre ¿Ok? No es mi intención Hipnotizarlos A ver si se producen Imágenes Medias extrañas Entonces Si les interesa Ver esto Por un buen rato Hay muchos videos De hecho Hay Como Videos que duran Horas Haciendo zoom Con música de fondo Es como que Puede ser un video Para poderse Trabajar A mi creo que Una vez me dio la impresión De que En algún Restaurant O Bar Tengo como la sensación Que en algún lugar Estaba esto puesto Así como por la música Que tenía de fondo Como especie Como de videoclip Y si Porque igual es bonito Entonces Si quieren Visualizar eso Ustedes Se puede Nosotros lo podemos Programar Que ahí Les estoy adelantando Un poco lo que viene Lo que viene Para la Ayuantía Y la próxima tarea Entonces Eso que vieron Es el fractal De Mandelbrot El set De Mandelbrot Números complejos Recordemos Entonces Formalmente Está definido así Se define como Todos los Claro Como es un conjunto Vamos a definir el conjunto ¿Ok? El conjunto Son estos valores Que Que no alcanzan A divergir En el fondo Todos los valores Que no alcanzan A divergir Pero formalmente Está definido así Como todos los valores C ¿Ok? Todos los C Del plano complejo Entonces Todos los C En el fondo Son Aquí Aquí están todos los C Este es el plano complejo Y escogemos un punto Al azar Del plano Un píxel Al azar Y ese píxel Tiene una coordenada C Una cierta coordenada C Determinada Ya Para todo Coordenada C Se tiene que cumplir Lo siguiente Primero que todo Esta es la ecuación Esta es la ecuación Que yo les decía Que hay que hacer Varias iteraciones Que es El z En el paso N más 1 Va a corresponder Al z Del paso anterior Al cuadrado Más C Donde Z0 Es igual a 0 Ya Tienen que saber La condición inicial ¿Cierto? Para echarlo a andar Entonces Ustedes saben Que z0 Es igual a 0 Y escogen un píxel Al azar Por ejemplo Este de acá Algún valor tendrá En el plano complejo Ustedes hacen El nivel Z0 Al cuadrado Más ese C Escogido Les da z1 Después Z2 Es igual a Z1 Al cuadrado Más Su mismo C No se cambian de lugar Esas mil iteraciones Las hacen paradas En el mismo punto Entonces El C Se transforma Como en una constante Dado un punto Escogido En el espacio Se quedan ahí Entonces C es una constante Se transforma En una constante En ese momento Y hacen todas Estas iteraciones Hasta que llegan A un z bien alto Suficientemente alto Para darse cuenta Si esa secuencia Converge o diverge Entonces Si ustedes se dan cuenta Que después De muchas iteraciones El valor De un z alto Se mantiene Menor o igual a 2 Ya De hecho El límite Supuestamente El límite En infinito Se mantiene Menor o igual a 2 Entonces Ese C Que escogieron Pertenece al set De Mandelbrot Y lo pueden colorear De un color especial Pueden hacer Un gradiente de colores Por ejemplo Si quedó entre 1.5 y 2 Lo pintan rojo Si quedó entre 1 y 1.5 Lo pintan amarillo Si quedó entre 05 y 1 Lo pintan verde Etcétera O pueden hacer Algo más fino todavía Si empiezan a hacer Esa categoría de colores Empiezan a tener El fractal Justamente con colores Si no le hacen La categoría de colores Van a tener Un fractal Versión blanco y negro Que igual está correcto ¿Ok? Bueno Antes de decir El punto abajo Quería contarles Que Este fractal Tiene una Si se fijan Tiene diferencias Con lo que vimos antes De hecho ¿Qué es lo distinto Que ustedes perciben De este fractal En relación A los anteriores Que revisamos? De hecho Primero que todo ¿Les da una sensación De que es distinto? En su Como en su En algo No lo voy a adelantar Yo mucho Díganme mejor Usted ¿En qué perciben Que es distinto? Yo no lo veo Muy diferente No lo veo muy distinto O sea Cuando Uno se acerca Como en el video Puedes ver Que La dimensión Como que se distorsiona Ya Porque cuando se acerca Demasiado Pareciera que es 3D Pero cuando lo vemos Acá Es 2D Ya Interesante Sí Interesante La La apreciación Tienes toda la razón Que al rato se ve Como tridimensional Como un túnel O Similar Tamara dice Sí Tamara dice Que no No siente Diferencias En este caso Álvaro En tu caso No tampoco Siento Tampoco Ya Yo les voy a decir Una diferencia Que existe Importante Que es En la forma De construirlo Entonces Lo que vimos Antes Eran construcciones Totalmente Geométricas Totalmente Geométricas Triángulos Puntos Líneas Fíjense Había que hacer Estructuras Geométricas Que De cierta De cierta manera Con una ecuación Con una ecuación Con el resultado De una ecuación Entonces El fractal Se genera De forma implícita Esa es una Diferencia grande Que tenemos Se genera De De nuestra Interpretación De la convergencia O no convergencia ¿Ok? Por lo tanto Eso es importante Entenderlo Que De hecho Por lo menos Podemos identificar Estas dos familias De fractales Los fractales Que se generan Como a través De un sistema Dinámico Como estos de acá Un sistema Dinámico Que es Como De manera Implícita Un poco Se genera La estructura Geométrica Porque nosotros Aquí no hemos Definido Ni puntos Ni líneas Ni nada De eso Simplemente Hemos De hecho Simplemente Hemos coloreado Puntos Nada más Solo Hemos coloreado Puntos Y ni siquiera Hemos hecho Relaciones Entre los puntos Ni siquiera Hemos dicho Que el punto Al lado Con el que Tiene vecino Van a tener Una relación No hemos dicho Nada al respecto Todas las relaciones Se generaron Como Como por el efecto Final De las cosas Mientras que acá Si hemos hecho Relaciones Hemos sido Más explícitos En el manejo De la estructura Entonces Están por lo menos Estas dos familias De fractales En cómo se construyen Y Y bueno Como dato adicional En 1991 Shishikura Probó Que la dimensión El perímetro El perímetro Este fractal Es de dos dimensiones Algo bien loco El perímetro Es de dos dimensiones Y de hecho Es dos Justo Justo O sea En el fondo Estamos diciendo Que el interior Del fractal Está Como este corazón Que se forma Es de dos dimensiones Y el perímetro También es de dos dimensiones Bueno Ahí está el artículo The house of dimension Of the boundary Of the Mandelbrot set And Julia's set Dynamical system Bueno Y para ir terminando Chicos Por la hora Tenemos otros fractales Este es el fractal De Mandelbrot Una generalización A tres dimensiones Es una de las posibles Cuando se pasa esto A tres dimensiones Queda una parte Que hay que decidirla Cómo va a ser Entonces pueden haber Distintas versiones Del Mandelbrot 3D Esta es una forma De interpretar Cómo se llama Mandelbrot 3D Igual es bonita La estructura Es como bastante orgánica Y acá hay un fractal Que es Y ojo Presten atención acá Este es el Julia's set Julia's set Y esto Es el fractal Dual Es el dual Del Mandelbrot Esto es Esto es en el fondo Qué pasaría Si en vez de escoger Un C en el plano Y hacer Echar andar Z Hiciéramos lo opuesto Escogiéramos un Z Del plano Y dado un C O sea en el fondo Dado un C Para todo el plano Entonces este es el plano de Z Esto es Z en el fondo Y escogiendo un C global Para todos los Z Echamos a andar la ecuación Y verificamos los mismos Bordes y restricciones Pero dependiendo de eso Coloreamos Y en el fondo Se va a generar el Z de Julia Que es este Otro fractal Entonces esto está muy relacionado Con Mandelbrot En el fondo es mirar Es mirar la ecuación Desde otro punto de vista Bueno Entonces Para ir terminando chicos La computación gráfica En su Modo por defecto Nosotros asumimos Geometría Euclidiana OpenGL Ofrecen mecanismos pensados En la geometría Euclidiana Nosotros estamos ahí Amarrados con geometría Euclidiana Sin embargo Gracias a los shaders Es posible Tener facilidades Para programar fractales De non-PGN Y podemos generar Desde cosas así Ok Desde cosas así Hasta los fractales Más Más Básicos Que vimos En la slide anterior Entonces Chicos Para terminar En la ayudantía De la tarde Rodrigo Les va A mostrar Cómo generar El fractal de Mandelbrot Cómo generar El fractal de Sierpinski Que era el triángulo Con unas técnicas O sea De hecho El de Sierpinski Con una técnica alternativa Que es mucho más sencilla Y el de Mandelbrot Con la misma ecuación Y con un shader Es súper importante Que vayan ¿Por qué? Porque la próxima tarea Es Generar El fractal de Julia ¿Ok? Ustedes van a tener que deducir Cómo generar el de Julia A través de lo que les he dicho Y a través de De lo que van a saber Del Mandelbrot Y teniendo el Mandelbrot Funcionándose Asumiendo que van A la ayudantía De la tarde Así que El enunciado de la tarea Yo lo voy a entregar Desde aquí A las horas siguientes Del día Y Y van a tener Plazo suficiente Para terminar ¿Ya chicos? Eso Eso sería No sé si quedaron con preguntas Ya A ver Bueno Ahora recién voy a leer el chat Ya lo había hablado Al GTA Quizás El último Sobre alguna de las fotos Que había mencionado Ya Ya chicos Que estén bien Nos vemos Chau 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 chau